Mis padres me bautizaron como Rosendo Piñacue, anduve la selva y la montaña desde que era un niño y nada me atemorizaba. Conservar las tradiciones de mi pueblo fue lo que me motivó y me enseñó a ser un gran maestro. Mi felicidad es enseñar y brindar todo lo que sea a mis alumnos. Cuando nos dijeron que nos iban a dar equipos a los docentes de Colombia, me puse muy contento y quería que el mío estuviera en mis manos para toda la vida. Y me entró un temor que un día viniera alguien a decirme que lo tenía que devolver. Pero pronto oía a un profesor amigo de una escuela cercana hablar al respecto. Él lo comparó con el celular que en algunas empresas le dan a sus trabajadores. Es una herramienta de trabajo que se debe cuidar y devolver incluso si alguna vez dejan de trabajar en la empresa. Pero mientras estén en ella, pueden usarlo cuando sea necesario. Ahí perdí el miedo porque entendí que los podemos usar ilimitadamente. Y ahora los equipos tecnológicos los uso, los aprovecho y además les enseño a mis alumnos a que los usen con responsabilidad. Haz clic y supera los miedos de la educación digital.